El número de accidentes con patinetes eléctricos implicados aumenta concretamente, fíjense en la capital. Este tipo de siniestros subieron un 30% el año pasado con un total de 280 accidentes. Un crecimiento que ha llevado al Ayuntamiento de Málaga a plantear la puesta en marcha de una iniciativa pionera y es poner controles de velocidad para estos vehículos de movilidad personal. De hecho, están viendo uno de ellos en directo. Lo hacen desde ayer con radares móviles que se han colocado en los lugares donde se han detectado un mayor número de estos accidentes. Solo ayer pusieron 12 multas y hoy nosotros estamos en directo con la policía local que, como les digo, está llevando a cabo ese control para conocer los detalles de esta iniciativa que se extenderá hasta el 9 de junio. Buenos días, es martes, es 28 de mayo, arranca Málaga aquí. Ahora ya saben que somos el magazín de la portada de este último martes del mes de mayo en el que lo primero que hacemos es acercarnos hasta uno de los controles de velocidad de los patinetes instalados en la ciudad. Buenos días, José Manuel. Buenos días, Paula. Sí, se trata de una campaña itinerante porque estos radares son móviles, se van a ir colocando en las zonas de mayor siniestralidad de patinetes y de vehículos de movilidad personal que hay detectadas en la ciudad de Málaga. La patrulla de la policía local consiste en un radar que cuando detecta una infracción a pocos metros ya se encuentra otra patrulla de la policía local que ya da el alto y notifica en el momento a la persona infractora el motivo de su parada y de la sanción. Sanciones que pueden ir entre los 90 euros que serían, por ejemplo, circular fuera del carril bici hasta los 200 euros, por ejemplo, exceder el límite de velocidad permitido o utilizar el teléfono móvil o unos auriculares. Atención porque la velocidad máxima para los patinetes creemos que son 25 kilómetros por hora, pero cuando circulamos por las aceras bicis, esto es los carriles que transitan por las aceras, el límite máximo se reduce a 15 kilómetros por hora. Hoy estamos en uno de esos radares móviles que van a continuar hasta el próximo 9 de junio, aunque la campaña se podría prorrogar. Ya solamente en la primera jornada de ayer se impusieron casi 250 inspecciones, 12 acabaron con sanciones de multa. Nos vamos a ir con nuestro compañero José Manuel Blasco, porque como yo les enseñaba al principio del programa, él está en uno de los controles de velocidad que se está haciendo desde ayer a los patinetes para sancionar a aquellos que no cumplan con las normas. Lo ponen en marcha, fíjense, por el incremento de accidentes en los que están relacionados los patinetes. Y solo ayer, en un día, pusieron 12 sanciones. Allí está nuestro compañero José Manuel. Hasta el 9 de junio continuará esta campaña especial para garantizar la seguridad cuando utilizamos un vehículo de movilidad personal, por ejemplo, los patinetes. Consiste en un dispositivo que estará colocado de manera itinerante en los puntos donde se concentra el mayor número de accidentes con este tipo de vehículos. Pero para conocer mejor los detalles tenemos a Abelino Barrio Nuevo, concejal del área de seguridad del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenos días. Muy buenos días. Acaba de iniciar este dispositivo especial. ¿En qué consiste, Abelino? No, pues el dispositivo empezó el día 27 hasta el día 9, prorrogable, lógicamente, que haremos de forma aleatoria en diferentes puntos y días de la ciudad, coincidiendo precisamente en esta época estival donde hay una mayor afluencia de personas, sobre todo en espacios como en el paseo marítimo, donde conviven los vehículos de movilidad personal y los viandantes. La velocidad es un factor determinante en el riesgo de accidentes y no tanto, no solo para los conductores, sino para las personas que se mueven en su entorno y, de hecho, es el motivo de este control. No hay que olvidar que la velocidad máxima que se permite a los vehículos de movilidad personal son 25 kilómetros por hora cuando van por la calzada o van por los carriles bici, pero cuando van en las aceras bici, en el lugar en el que nos encontramos, la velocidad se limita a 15 kilómetros por hora. No solo estamos controlando la velocidad, que, lógicamente, necesitamos un cinemómetro como el que estáis viendo aquí, sino que se ven otras conductas como las que se controlan a lo largo del año, que es bueno porque los patinetes no vayan ni por la acera, no vayan más de una persona subida sobre el mismo, no utilicen el dispositivo electrónico, cumplan la norma. No utilicen el móvil por dispositivo electrónico, que así lo entendemos mejor. Y una cosa muy importante, un patinete es un vehículo de movilidad personal, no es un juguete y, por tanto, tiene que cumplir todas las normas de circulación, es decir, no pueden ir por direcciones prohibidas, no pueden ir por las aceras, tienen que respetar los gestos, etcétera, etcétera. Con esta campaña, que es una campaña de concienciación para los usuarios de los vehículos de movilidad personal, bueno, por lo que se intenta también un poco preservar no solo su seguridad por el control de la velocidad, sino también de las personas que se mueven en ese entorno. Hay que decir que en el día de ayer, que fue el primer día, se han hecho 248 controles, se hicieron tres controles a lo largo de la mañana y tres controles a lo largo de la tarde, principalmente en el distrito centro y en el distrito de Cruz de Humilladero. De esos 248 controles, se han interpuesto 12 denuncias. Dos de cuatro de ellas, por exceso de velocidad, dos porque iban por exceso de velocidad en acera bici, que como he dicho, la velocidad máxima son 15 kilómetros por hora, y otros dos, por exceso de velocidad, que iban en carriles bici, cuya velocidad no puede ser superior a 25 kilómetros de hora. Uno de esos vehículos estaba circulando a 37 kilómetros por hora, el cual ha sido no solo sancionado, sino retenido el vehículo, porque ya los vehículos, si superan esa velocidad, ya no son vehículos de movilidad personal, serían ciclomotores, ¿vale?, y por tanto se ha parado. Pero junto a esa conducta del exceso de la velocidad, se han controlado, se han puesto dos denuncias porque iban dos personas subidas en un patinete, otras dos denuncias porque iban utilizando, como usted bien ha dicho, los teléfonos móviles o iban con Wallman, y tres denuncias porque iban por la acera y uno por saltarse un semáforo. Todos esos incumplimientos pues tienen aparejado una serie de sanciones, 200 euros en el caso de que el exceso de velocidad o 90 euros para el caso de que una persona circule con más de unos usuarios dentro de los patinetes. Creo que lo más importante, y agradezco a Canal Málaga la divulgación de esta campaña, que como he dicho es una campaña... Que quiere preservar la seguridad. Sin duda, no es una campaña recaudatoria, que muchas veces la gente... Es una campaña de concienciación, porque es verdad que en el último año había aumentado la siniestralidad, y por tanto creemos que es importante no solo con esas conductas que te he hablado, sino que haya, y afortunadamente el Ayuntamiento de Málaga tiene elementos tecnológicos que nos permiten regular esa velocidad, porque la velocidad, el exceso de velocidad es una causa muy importante de los accidentes que se producen. Y de los atropellos también. Hay que decir que este radar luego se notifica al instante al infractor que ha sido cazado cometiendo una infracción. Sí, uno de los problemas que nos encontramos, pero porque la normativa nacional no lo permite, es que los patinetes, los vehículos de movida personal no tienen matrícula. Entonces, lo que tenemos es una unidad aquí que puede... que ve la velocidad a la que circula un vehículo de movida personal, y más adelante tenemos una unidad del distrito donde están comunicados por radio para que... Le den el alto y le avisen... Y puedan afiliarlo y denunciar a aquella persona que es la que está conduciendo ese momento el patinete. Bueno, muchísimas gracias, Avelino Maronuevo. Me quedo con ese detalle que has comentado que en los carriles bici, porque yo creo que esto no se sabe mucho, la velocidad máxima es de 15 kilómetros por hora. Aceras bici, 15 kilómetros por hora. Porque yo creo que teníamos todos en la mente 25, y no, 25 sería en carretera... Y en carril bici. Esto sería una acera bici, donde convive la acera con el carril y no hay una medida de separación. Aceras bici, carril bici y, por supuesto, lo que es la parte de circulación de cualquier otro vehículo, como es un vehículo de movida personal, que sería, bueno, pues la parte de asfalto, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Avelino Maronuevo, concejal del área de seguridad. Fijaros, ya en la primera jornada de esta campaña se pusieron casi 250 avisos de 249 inspecciones con 12 denuncias que oscilan entre los 90 y los 200 euros. Oye, pues no es ninguna tontería entre 90 y 200 euros, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y está muy bien recordar que la velocidad máxima, cuando el carril convive con la acera, como ha dicho muy bien el concejal, son 15 kilómetros por hora. Eso es nada. Eso es andando. Es lentísimo, claro. Bueno, al final hay que regular este tipo de... Bueno, decía Remedios, que es muy de la zona este, decía también hay que controlar las etiquetas en la zona este. Es que las señales... Conviven prácticamente también con la acera, entonces... Sí, porque además es verdad que se han puesto señalizaciones, pero si no hay nadie que controle esas señalizaciones y que se cumpla... Que se cumpla, claro, lo que dice la señal. ¿Por qué no? Porque es todos los días, es todos los días tener que convivir con estos turistas que vienen aquí a estar con nosotros. Que no pagan tasa ni pagan nada. Que no pagan tasa. No pagan nada. Pero bueno, a lo mejor no son turistas los que van en la bici. Hay muchos malagueños que cada vez apuestan por la movida. Lo que a veces se les nota que son turistas. Vamos, vamos, ya te lo digo yo que sí, que sabemos distinguirlos. Bueno, turistas o no turistas, que todos tienen que cumplir con las normas cuando se coge cualquier modo de transporte. En este caso, los que son unipersonales, de movilidad unipersonal.